Iboru y boya y bocheche. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Esta vez les vamos a hablar sobre el pico de plata, comúnmente llamado así, a la persona que tiene buena labia, que tiene buen léxico, buen hablar, buen poder de convencimiento. Esos que andan diciéndole a las personas lo que las personas quieren escuchar, endulzándolas, engatusándolas. Muchas veces apoyándose en otros religiosos que por buena fe o por desconocimiento de su mala intención, recomiendan incluso para ayudar a otras personas. Pero aquí muchas veces tendríamos que preguntarnos si la culpa es del niño que llora o de la mamá que lo pellizca, porque lamentablemente la persona lo que quiere es escuchar lo que desea escuchar. No quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar el que le digan que tiene que cambiar él personalmente, su entorno, su forma y manera para generar un cambio a su alrededor. Entonces allí es donde vienen las estafas, viene el abuso de la confianza y hablamos mal de la religión. No solamente de esta, hagamos un ejercicio, así hablamos de todas las personas, de todas las religiones, porque no nos damos a la tarea de mencionar al fulano de tal con nombre y apellido, para entonces hacer de esa persona del escaneo público, para que no siga con ese abuso y ese encantamiento, quitándole de dinero a las personas, aprovechándose de la fe, de la buena fe de las personas y de su hambre, como digo yo, de religiosidad. Tengamos cuidados, amigos y amigas, sobre a quién le entregamos la confianza para que nos ayuden a solucionar nuestros problemas, a quien escogemos para que nos guíen en este camino de toma de decisiones. Seamos conscientes de la responsabilidad que le entregamos a otra persona. Nuevamente, hablo para ustedes, Darío Martínez Polo, Aguorumila Gundaleni, para Orientación Yoruba, en compañía de mi aburre Manny León. Como siempre les digo, quejas, sugerencias, o reclamos, a bien comunicarse conmigo al más 5804269029208 o hacerle llegar por medio de Manny León.